¡Suscríbete! 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 No, 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 me dañé. Porque no, me dañé he aquecido. In el momento que tú no tenías que dar a eseil. Porque el Bible te dió con un impuesto con el hombre. El Bible te dió con un penal y un gol. El Bible te dió con un impuesto con el hombre. Un impuesto con el hombre. just like Pero si no se ha visto, no se ha visto nada más. Es decir, si hay que dejar la referencia, no se ha visto. No se ha visto nada. No nos va a quedar bien. Los que nos quedaron bien. Esto es muy difícil. Lo que nos hicimos con nosotros. Estabamos haciendo una por favor de este año. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente se ha dejado en el mundo. Ahora, me cuídalo a la sociedad. La sociedad, ¿qué o qué no? ¿Qué a mí me cuídalo? No, no hay una sociedad americana. Ni una sociedad democrática. Yo había una mujer de la sociedad. Hoy en este momento, mi me ayudó a ser el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Eso es un hogar? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Prueba es un tipo de guión. ¡Oh, Dios mío! Si me dice. A mi me gusta. ¿No hay que usar tu guión por esto? No. ¿Puéticó no hay que hacer un buón? ¿Puéticó no hay que usar tu guión por person? Claro. ¿Por qué pas hatte de tirado un poco? ¿Has visto algo, allí está con una depresión? Con un buón, no hay que hacer que dices. Y la pregunta cosa, nothing está en el lugar. Si, tú tienes que tener un paso para hacer un paso. Y si no, no tienes que hacer eso a paso. ¿Leshiftas a hacer un paso para hacer un paso? ¿A que tienes hasta el paso? ¿As todas las que has circulado? ¿Le持ías que en un paso? ¿En este paso a ver? ¿Es algo más fácil? ¿Y a qué hora tienes que hacer un paso? ¿Puedes decirme? ¿O lo sé? Vuelvo a yo. esto es lo que está en cuenta. Por todas las semanas, las semanas que te invitan el problema, es que todos los demás venían sin que me estoy en cuenta. Me. No te denganes, no te da cuenta, no te han dado cuenta. Ya, sin embargo, tengo que ver el problema, y con que tienes que dar cuenta de nombre. No, no, nunca me gusta. Siempre me diga que te sentí, estoy poniendo a la vez. Me siento. Me siento. Me siento. Me siento en la vergüenza. . Me siento. . Me siento. Ya me siento. Ya te lo tienes que pedir. Así que yo no me siento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!